Hola, en este vídeo voy a probar una nueva pk del compañero arroba DAG para el CATS Scream y Android 7.0 superior como veis el compañero TrisDog nos pone el enlace y comenta que en las próximas actualizaciones de Lolling One también habrá modificación en el nscript podemos descargar el apk y como siempre, si no tenemos instalado el tweak lo generamos primero formateando una memoria USB AFA32 en Windows y a continuación abrimos el Lolling One en este caso es la última versión, la 2.5 en pocos días habrá una actualización como veis, si seleccionamos las opciones avanzadas nos aparece el mensaje de posibles errores con estas aplicaciones y en el caso del CATS Scream ahí podéis ver la configuración y si no tenéis instalado el Wi-Fi y el SSH Brimbag es aconsejable instalarlos en mi caso ya los tengo instalados en el coche bien, generamos el script y nos pide copiarlo en el USB que ha detectado en mi caso lo voy a hacer así copio y como podéis ver también nos genera la carpeta en el escritorio si vamos al USB podemos comprobar que tenemos ahí el tweak del CATS Receiver ok, retiro la memoria USB con seguridad y ahora voy a instalar la nueva aplicación como veis tengo instalado la 1.0 y la voy a desinstalar primero y a continuación instalar la nueva APK la 1.0.1 una vez instalada voy a configurar los parámetros que podéis ver en pantalla y ahora colocar la IP fija que es 127.0.0.1 esta es la configuración del APK bien, vamos al coche y si no tenemos instalado como digo el tweak del CATS Scream lo instalamos en mi caso ya lo tengo desde hace mucho tiempo y voy a probar ahora si funciona con un móvil con 7.1.1 que anteriormente no lo hacía conecto el cable USB y podéis ver que tengo activas la depuración USB y ahora voy a cambiar la conexión del dispositivo a PTP ya que en MTP no me ha funcionado en las pruebas anteriores y en cambio ahí en PTP si funciona abro la aplicación como veis con la configuración que teníamos pulso Input Receiver y Start y como veis es muy rápido pulsamos Stop lo detenemos y Start y volvemos a tener el reflejo de la pantalla del móvil como podéis ver estoy en 7.1.1 Android Nougat y como digo anteriormente no funcionaba y con esta nueva APK funciona perfectamente la fluidez es muy buena y si probamos por ejemplo los mapas vemos que responde muy rápido apenas hay latencia voy a intentar abrir un vídeo de YouTube pero como siempre aquí en la cochera la señal del wifi es muy pobre y posiblemente no habrá en los vídeos no no funciona como veis ok la aplicación en sí como podéis comprobar funciona perfectamente recordar configurar según podéis ver en pantalla antes de conectar y para terminar siempre entrar en la aplicación y pulsar el Stop antes de desconectar el cable USB muy importante ok eso es todo si os ha gustado darle un like un saludo